Los programas portátiles permiten ejecutar un programa dentro de Windows sin necesidad de instalarlo. Es decir, podríamos ejecutarlo desde un pendrive o instalado en alguna parte del disco duro. Una de las webs más conocidas que tienen aplicaciones portátiles es portableapps.com. Para acceder a la lista de aplicaciones vamos a la sección Apps. Y aquí tenemos un directorio clasificado por tipo de juego, perdón, de programa. Y aquí está la lista de aplicaciones que nos podemos descargar. Vale, pues hay muchas. Por ejemplo, si vamos a gráficos e imágenes, pues tenemos aquí un montón. Aquí hay una subclasificación, pues programas de dibujo técnico para generar diagramas, editores de imagen. Bueno, pues por ejemplo, vamos a descargar este de aquí, la escrita portable. Si hay varios idiomas, pues nos vendrá aquí un detalle para instalar el idioma que queramos. Está disponible el nuestro, pues perfecto. Y si no, pues nada. Y aquí está la descarga básica. Esta es multilingüal, con lo cual podremos elegir el idioma. Y os voy a mandar a sourceforge.net, donde, bueno, tiene algo de publicidad, pero de aquí podemos descargar una explicación que es bastante segura. Cuando termine el tiempo de espera para que nos muestre la publicidad, pues ya nos aparecerá para la descarga. Y lo más conveniente con las aplicaciones portátiles es instalarlas en la raíz de un pendrive o en la raíz de algún disco duro o una ruta que no sea demasiado complicada. Vale, por ejemplo, voy a crear dentro de datos de una ruta que se va a llamar Santiago, que sería como mi carpeta de trabajo para hacer prácticas y que no tenga espacios, ni tildes, ni ñes, ni cosas raras. Y aquí guardo el archivo. Cuando termine de descargarse, pues podré realizar la instalación que en realidad no es una instalación. En realidad lo que hace es extraer el contenido de una carpeta comprimida. Una vez que ha terminado la descarga, abrimos la carpeta, donde hemos dejado el archivo, insisto en que lo suyo es tener una ruta que sea corta y poner nuestro programa portable en nuestra carpeta de trabajo, ya que las modificaciones que hagamos en cuanto a la interfaz o nuestras preferencias se van a quedar ahí. Y lo único que hay que hacer es doble clic sobre el programa y nos va a abrir un asistente para instalar el programa en esta misma carpeta. Aquí elijo de idioma, los que lo tienen disponible, que no son todos. Siguiente, Diego donde lo instala, que por defecto nos pone la misma carpeta en la que está el instalador. Y esto lo único que hace es descomprimir en una carpeta el programa, de tal forma que no requiere instalación. Cuando termine, pues lo podré utilizar. Bien, una vez terminada la instalación, nos pregunta si queremos ejecutar el programa. Esto no funciona siempre, así que lo mejor es decirle terminar y el programa estará dentro de esta carpeta. El instalador lo podemos borrar si queremos, nos va a hacer ya falta. Y dentro de la carpeta, en general, para poder ejecutarlo, habrá un exe, un archivo .exe, que se llamará como el programa que queremos utilizar con la palabra portable al final. Bueno, pues si hago doble clic, se ejecuta el programa y ya podría utilizarlo. Y aquí tenemos nuestro programa portátil, en este caso es un programa de diseño, pues que nos va a permitir hacer dibujos. Bien, está allá. Bien, está allá. Bien, está allá. Bien, está allá. Gracias por ver el video.